cargando y empezamos a hacer mi reacción al beta de king of fighter 15 primera vez que entro al juego el intro se super bien las el efecto de las flamas y vamos a ver si ya funciona el juego ahorita a las nueve de la noche y está cargando parece que ya 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 puedo a que dice to play this game of course si no no entro a cualquier juego de beta de ahí está todo el menú ese sonido como que me trae recuerdos me suena como el 97 90 miento del menú todo esto tiene candado porque es para el juego completo ahorita tengo versus que puedes perder dos local el training también al sonido de cuando lo saben el 14 cuando eliges los personajes se le echaron bien a la música tenemos casual match que sería online room match que es un cuento que puedas hacer con tus amigos no sé cuántas personas puede una entrar online training está hasta después tutorial que quiera aprender los movimientos aquí está existen son display aún cerca insisten lenguaje italiano español españa méxico de vamos a poner méxico ahí está ahí creo que lo cambia no está muy buena la música no está mal creo que aquí se configura todo no ajá ya lo cambió el español sentar un poquito en la configuración sonido que tenemos el sonido ah lo voy a dejar así el estilo de locutor a ver emocionante normal entonces puedes poner al locutor si quiere estar más loco o más normal a pantalla que ajuste interfaz ah el brillo va un poquito no lo dejo así como está me parece todo bien así ok esto lo dejo así tiene varios idiomas vamos a a muy entrenamiento para ver todo el menú tenemos tiempo infinito tenemos tiempo infinito y la esta es la música de selección entonces es el mismo canción que usaron en el tráiler de de Kukri entonces este es el tema principal de cuando eliges a tu personaje ahora le chisuro dolores la nueva la que canse Karen trailer voy a probar con a ver Chris ya chino voy a intentar con Chris vamos a color amarillo verde rojo el rojo está bueno hasta el cabello le cambia pone a rubia que también le cambia el cabello el morado o no oh este está bueno oh el blanco este se ve muy bien es como esos personajes del anime que les dicen cero así este estilo saiyajin está también está bueno me gusta este 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 también creo que está bueno este que le cambia el cabello pero como es la primera vez que lo uso voy a poner el normal y le vamos a poner versus versus chisuro creo vamos a poner chisuro este es dolores versus color oh se ve bien de rojo los botones cambian en amarillo el azul le cambia los tacones en blanco el verde también todos los colores que tiene chisuro le va bien aunque este está muy el rosa está muy muy llamativo este está más bueno hasta la piel le cambia a moreno casi todos los colores están muy buenos de chisuro y ahora los stage cuantos tenemos acá uno, dos, tres y el de train no, uno, dos, tres solo tres quiero este del concierto quiero ver este del concierto me llama mucho la atención uno versus uno chris vamos a ver qué tal más adelante voy a intentar jugar online uuuh hay fuego atrás ok vamos a ver cómo reaccionan los personajes jajaja se siente un poco como el 14 también el collar de de chris si reacciona a los movimientos también la ropa tiene mucho mucho movimiento a comparación al 14 si ven la playera de chris se le mueve con un poco de aire así y con sagacha también es una mejora en las animaciones oh la voz de chris jajaja recuerdo este esta patada me gusta esta patada sí ok este puño es diferente no sé no sé no sé está un poco diferente tiene el movimiento de moonwalk de michael jackson como siempre jajaja ok vamos a ver estos movimientos vamos a ver y a ver esto qué pasa está bien ahora vas a hacer esto jajaja este es más rápido va y tiene esta patada ah sí sí tiene esta esto más para abajo y esto más para ahí uy no lo puedo rematar porque normalmente sí lo puedo rematar o será un movimiento ex a ver no hombre por qué la tiro tan lejos mmm no sé lo que hice ahí hice activo ahí lo active va ah diablos ahora ok este es el corto y este es el largo ok vamos a ver ok por qué le da una patada ahí no hombre qué jejeje por qué le da la patada chris por qué le tienes que dar esa patada aaaah ahí le cambiaron algo a chris esto no hacía chris esa patada no la hacía la hace automáticamente no hombre nos quitaron unos combos este de chris que agarrarse la mano que le duele la mano que yo no quiero esa patada no la quiero hacer no sé por qué la tiene que hice a ver y si la hago mmm ex a ver no la puede cancelar entonces ahora cómo voy a hacer los combos que hacía con chris ok esto sí sí está igual va es la pata de arriba este está para abajo entonces los combos de chris va a tener que ser así a ver me quité un por seco ah porque no hago el super eso sí eso sí eso es igual que ese ah por qué no sale el super es diferente ahora pero por qué le das la patada no no pero yo quiero hacer el super tengo que ver a lo mejor está algo diferente no mire no he visto la lista de comandos online dónde están los supers es para adelante y el de atrás está igual por qué no me sale no sé si tengo bien el control ahí está ahí está ahí está y cómo recupero barra ok pero por qué es que no estoy acostumbrado a esta patada nueva que le agregaron no sé por qué diablos por qué ok este es ok o sea ahí sí ahí sí agarro el super pero o sea ah diablo no me sale en qué en qué golpe tienen que porque no sale el super ahí está ahí está ok por qué onda con esa patada qué onda con esa patada qué onda con esa patada como voy a tener que inventarme otros combos por qué haces esa patada a Chris esta siempre la tiene esto es más rápida no sé Chris qué fue lo que te hicieron pero vamos a cambiar de personaje ya vamos a cambiar de personaje vamos a cambiar de personaje vamos con Yashiro sus colores hasta en el azul un verde más o menos el amarillo me recuerda a ver este es un color este es un color su pelo rosa bueno está chido está genial este también está bueno este rojo con blanco también está bien me vas a poner a pelear con con Shermie los colores de Shermie la origina está bien el amarillo está un me recuerda a su versión de Sorocchi este verde nunca se había visto a Shermie que iba a recuperar un color así a este le queda bien también este azul con negro si le queda bien rosado está bien que sea rosado pero está mucho mejor el origen no este también está bueno esta está más o menos esta vamos a pelear vamos a pelear en otro stage voy a dejar de pelear galaxy este es el stage de lucha libre si wey es vamos a ver